Yo creo que hay que dotar a Ucrania de las armas necesarias, no solo para rechazar, como están haciendo, sino también para recuperar el terreno. Por lo tanto, sí, creo que Ucrania necesita las armas de combate, los tanques pesados que ha solicitado, que algunos países europeos están dispuestos a dar, y espero que esta sea la decisión que se tome. La discusión tiene que servir para resolver las preocupaciones de unos y de otros. Pero tanto el presidente del Consejo Europeo como la presidenta de la Comisión ya se han expresado públicamente a favor de eso. Y yo creo que no podemos ayudar a Ucrania solo para que resista, hay que ayudar a Ucrania para que gane esta guerra.